Oración milagrosa a Santa Marta, para que tu pareja regrese a tu lado, dominado de amor. Confío en mi Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi Señor Jesús, mi único Salvador. Con todas las fuerzas te pido me concedas la gracia que tanto deseo. En este momento harás tu petición. Santa Marta Virgen, vas a consumir hoy por la llama con que se enciende esta vela y por el algodón que se limpiaron los santos óleos. Te enciendo yo esta vela, para que remedies mis necesidades, socorras mis miserias y me venzas todas las dificultades como venciste a la fiera brava que tienes a tus pies. Para ti no hay imposibles, dame suerte y dinero para cubrir mis miserias y necesidades. Así, Madre mía, concédeme lo que te pido para aliviar mis penas por el amor de Jesús. Santa María Virgen, que en el monte entraste, las fieras bravas espantaste, con tu cinta las ataste, con el hisopo las amansaste. Así, Madre mía, si esto es verdad, concede que la persona que amo regrese a mí para siempre. En este momento dirás el nombre de la persona amada. Santa María, no lo dejes en silla sentar, ni en cama acostar, ni tenga un momento de tranquilidad, hasta que a los pies míos venga a parar. Santa Marta, escúchame, ampárame por el amor de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.